En la comunidad del Vado hay una tremenda necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Por qué? Fíjese usted, aquí en este sector, en el Vado Nacaome Valle, el río Nacaome, en este sector del Valle, hay más de 20 volquetas extrayendo material en ese lugar. Las personas la semana pasada se han manifestado y se manifiestan todos los días al no dejar ingresar estas volquetas. Dicen que las volquetas deben de pagar 30 lempiras por ingresar a extraer material, pero las personas del Vado ya no quieren esta situación. Están desesperados, era un río bonito para ir a lavar, para ir a bañar, para ir a disfrutar en familia. Y mira ahora las lagunas de agua sucia que están produciendo la extracción de este, bueno, me imagino que es material para construcción, ¿verdad? Pero este es un negocio redondo. Y creo que no está mal que utilicemos los recursos que nos dan nuestros ríos. Pero no perjudicando tampoco. Que debe de ser de una forma ordenada. Exacto. ¿Cómo se va a poner a creer usted, amigo televidente, que son 30 y 20 volquetas extrayendo material de este río? O sea, van a dejar el lugar sin nada. Ya no va a ser río. Ya no va a secar, ya no va a ser río. El río está bajando su caudal, dicen aquí las personas, ya que el agua está filtrando hacia abajo y a consecuencia de esta extracción de material, pues las personas están perdiendo el agua en el sector. Las personas, los badeños están sumamente preocupados y dicen, por favor, un auxilio a las autoridades de Nacaome para que controlen, porque es que, mire, esto no se va a perder. No es que se van a ir las volquetas, pero por lo menos deben de controlar el flujo o la cantidad de volquetas que salen diario con material. Este río se va a secar. Claro. Son más de 20 volquetas. Este río se va a secar. Habrán personas en el teléfono, por favor, compañeros, rotúlenme el teléfono. Vamos a sacar personas del vado que estén conectados con nosotros, que por favor nos llamen. Si usted está viendo ahora mismo esta denuncia, a mí me preocupa, ¿sabe por qué? Porque la moda ahorita es que el agua ya no va, que ya no tenemos agua. Estamos en el castellín de agua. Ajá, que estamos en sequía, que tenemos una emergencia por falta de agua. Exacto. Y no se está regulando de forma correcta el llevar material de estos lugares. Así que usted que está viéndonos en esta mañana, alguna persona del vado, algún vadeño. Del vado Nacabó Me Valle. El vado Nacabó Me Valle, porque es el sector que más o menos se ha pronunciado. Pero esto le afecta a todo, río abajo, río arriba, como dice uno en los pueblos, ¿verdad? A varios sectores, lugares, sectas. Claro, a varias familias, Susan. Mire, lo popular uno es que dice río abajo, río arriba, ¿verdad? A veces los proyectos de irrigación y todo eso, pero son controlados, son controlados. Y esta situación no está siendo controlada en el lugar. Ahí tiene usted el número de teléfono para que pueda compartir con nosotros en esta mañana. Si usted tiene algo que aportar en cuanto a estas dos denuncias. Qué información nueva tiene cerca de este caso. Dos denuncias. Uno, la necesidad de un centro de educación digno para más de 700 niños que van a recibir clases en una galera. La segunda denuncia es la extracción, tal vez no ilegal, tal vez tengan sus permisos reales. Pero lo están haciendo demasiado... Desmesurados. Están descontrolados en el lugar. Necesitamos agua, necesitamos nuestras fuentes de agua y esto que se está haciendo en el vado no es correcto. Tenemos...